Hola, ¿cómo les va? Surprise, estoy con aquí, Matías, ¿tú? Matías, ¿tú? Otra vez con Roberto, por suerte acá en mi estudio, que bueno que me hayas elegido, Robert, me hayas dejado terminar de pintarte las rosas rojas sin espina. ¿Cómo terminamos? Nos terminamos un carajo. Estamos, miren, es vuestro, ¿eh? Está rojo, no es que me estoy desangrando, está rojo porque la tinta está manchó, después cuando me bañe, que yo me bañe una vez por mes, se va la pintura, pero miren cómo quedaron las manos divinas, el brazo, y bueno, además ya lo vieron, miren qué barro, miren la rosa del hombro, está divina, miren la rosa de acá, de acá, no me voy a desnudar, así que no rompan las pelotas. Bueno, todo, y el brazo este, que acá también, todo, todo terminado, todo, y en el próximo capítulo, que será no sé cuándo, dentro de poco, o en un día, dos días, tres días, o un mes, viene la rosa del culo, que es acá, 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 me la banco, y qué, roja, no blanca como me dijo una, pero por ahora nada más hicimos el dibujo. ¿Tenés el dibujo a mano? Sí. Ah, les muestro el dibujo, les muestro el dibujo de alguna de las que está ya el delineado, ustedes saben que primero se hace un delineado en negro, y después se hace toda la pintura, pero como no tenemos tiempo, acá están, ven, bueno, no son esas tres así tan grandes, porque se ve, puede aparecer un empapelado, pero una sola rosa, en una nalga, digamos, uno tiene dos pedazos, dos nalgas, un agujero, en una nalga, cae de un lateral, un tallo, como un fileteado arnubó, con hojitas verdes, y después viene la rosa roja, en la nalga, no sé si debe ser la nalga derecha o la nalga izquierda, ¿qué les gusta más? Ahí pueden hacer un, ¿cómo es que se dice? Un roseta de palermo. No, 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 una votación ahí. Ah, bueno, claro, que voten, nalga derecha o nalga izquierda, ¿qué les gusta más? La rosa en el culo, nalga derecha o nalga izquierda, rosa roja, tallos oscuros, negros, un casting, un casting, claro, sí, una votación que hagan las chichis, y los chichis también, porque escriben todas las mujeres, porque los hombres me tienen pánico, y las mariquitas también, pero bueno, las mariquitas amigas pueden escribir, las otras, pero las que son muy estúpidas no escriben. La casa que soy yo se reserva el derecho de admisión, ante cualquier pavada que pongan, los bloqueo, papá, bueno, vengan a Matías Tatú, que queda en Cucha Cucha, 1085, caballito, Cucha Cucha, acuérdense de Cucha Cucha, Cucha Cucha, perro, Cucha Cucha, 1085, Matías Tatú, igual lo voy a robar para que ustedes le escriban a él directamente, que Flaco es bueno, que Flaco es bueno, Cucha Cucha, acuérdense, no Concha Concha, Cucha Cucha, bueno, nos vamos, me voy, me está esperando mi marido, chao, acá, ahí está, va a seguir grabando.